Hola amigos, hoy les vengo a traer un pack de libros de Windows 8 los cuales los encuentran por la red el DIN para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video bueno, empecemos, el primero es Windows 8 super guía, 35 consejos, trucos y funciones ocultas el siguiente es Windows 8, manual del usuario nueva interfaz de uso, tienda de aplicaciones mantenimiento y seguridad, configuración de redes el siguiente es Windows 8 trucos, secretos, apps, descubre todas las potencias de Windows 8 modem, personalización, mejores y aplicaciones el siguiente es Windows 8, optimización para interfaces táctiles descubra todas las ventajas del nuevo sistema operativo de Microsoft el siguiente es Windows 8, el libro sobre Windows 8 para todos para Dummies, el siguiente es soporte del curso Windows 8 utilización de PC el siguiente es seguir, empezar la guía de Windows 8 y por último tenemos Windows 8 guía práctica bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan gracias